Porque la, pues vamos, la Fiscalía de Querétaro asegura que van a ir tras, pues tanto servidores públicos, como empresarios, como, pues vamos, responsables de la seguridad en este incidente tan lamentable ocurriendo en el estadio Corregidora, en un encuentro entre los gallos blancos del Querétaro y el Atlas. Le voy a compartir parte de una nota que publican en el Universal, dice, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que en las próximas horas serán citados a declarar diversos servidores públicos e integrantes del sector privado, quienes tenían a su cargo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, tras la violencia que se desató durante el partido entre los gallos blancos y Atlas el sábado en el estadio Corregidora. A través de un comunicado, la dependencia informó que se inició de oficio una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posible apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos. La dependencia informó que el Hospital General del Estado reportó 19 personas lesionadas. Además, se recibió información de otra que habría ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital queretana, misma que fue trasladada a la Ciudad de México para continuar con su atención. Estas personas son las que han presentado denuncia y querella con la independencia del total de personas atendidas por las autoridades de salud, señala el comunicado. La Fiscalía también confirmó que no existe ninguna persona fallecida, digo, algunos están, esto es como que la anotan, ¿no? Y que los lesionados son reportados como estables y con un pronóstico favorable. El comunicado menciona que todas las personas agredidas se encuentran acompañadas de sus familiares y que uno de ellos es originario del estado de Querétaro, otro del estado de México y el resto de Jalisco. Además, la Fiscalía se encuentra recabando videos que circulan en redes sociales de medios de comunicación y los aportados por la ciudadanía para realizar la identificación de comportamientos delictivos, específicamente punitivos, en el Código Penal. Vamos con el presidente y platicamos de esto de regreso.